Bienvenido a nuestro canal donde encontrarás una variedad de vídeo de cómo diseñar en el celular. Si no te has suscrito, te pido que lo hagas para que así YouTube te avise cuando suba un nuevo contenido. Yo soy Sarcedo Flyer, sin más que decir, empecemos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!